Noticias de Venezuela. El régimen de Maduro invitó a la CPI a visitar Venezuela y establecer una hoja de ruta. Es un tremendo puntazo para Luisa Ortega por parte de Tarek William Saab. Noticias actuales 24-7. Noticias al instante. El fiscal general del régimen de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, aseguró este lunes que su despacho invitó al fiscal jefe de la Corte Penal Internacional CPI, Karim Khan, a visitar Venezuela para establecer una hoja de ruta para aclarar las dudas que tenga con respecto al país. Nosotros publicamos una carta donde aparte de saludar al nuevo fiscal Karim Khan, lo invitamos a venir a Venezuela en el terreno. Hagamos una hoja de ruta para aclarar lo que haya que aclarar en lo que toca en el examen preliminar, que es la fase de complementariedad. Cooperación. La colaboración. Dijo en una entrevista para el canal privado Globo Visión. En la misiva publicada el viernes 16 de julio en la cuenta de Twitter de Saab, el Ministerio Público le da bienvenida a Khan como nuevo fiscal y solicita una reunión de trabajo para establecer una hoja de ruta y un marco de referencia, aunque no se menciona una invitación formal a Venezuela. Saab señaló que la misiva fue entregada a Khan el pasado miércoles y que en la misma reiteró la disposición de su despacho de seguir colaborando en el examen preliminar que la corte realiza a Venezuela por denuncias de crímenes de lesa humanidad. El régimen busca reciprocidad con la CPI. El fiscal indicó en la entrevista que aspira a que esta carta de cortesía tenga una respuesta y que la visita al país se dé este año cuando sea posible para ambas partes. Saab expresó que busca la reciprocidad con la CPI y que eso no lo tuvieron con la anterior fiscal Fatou Benzouda. A partir de esa reunión en noviembre del año pasado, entregamos un informe de casi 800 páginas de actualización de casos para demostrar que en Venezuela funcionaba la justicia en contra de los violadores de los derechos humanos, reseñó. Continuó diciendo que en enero del 2021 hicieron una renovación de ese reporte y en total han entregado hasta la fecha 8 documentos y frente a eso, la anterior fiscal tuvo un silencio total que consideró negativo. En esta etapa debe existir un cambio de actitud. Hay silencios muy hostiles y esa fue la acción del anterior fiscal. Añadió tortura, violencia y persecución por motivos políticos. La exfiscal Fatou Benzouda dijo el 8 de julio AF que esperaba anunciar si abre o no una investigación en Venezuela por crímenes de la humanidad tan pronto como el tribunal resolviera una solicitud del país, algo que confiaba sucedería en cuestión de días. Sin embargo, Benzouda dijo que este cargo lo dejó sin hacer una declaración al respecto. Benzouda adelantó en noviembre del año pasado que existen fundamentos razonables para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad que en Venezuela. Comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!